Hola, hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el titulo de este video les voy a enseñar a como usar correctamente la MP40 asi que si eres nuevo en este canal yo te recomiendo al 100% que te suscribas para que sigamos trayendo este tipo de contenido ahora si, sin mas que decir, pasemos con lo que son los clipes al empezar la partida lo primero que hice fue caer en pic y una vez que ya caimos en pic pueden ver que por casualidad encontramos la MP40 como este video se trata de como usar la MP40 lo primero que hice fue ir a buscar a gente asi que rodee un poco lo que es la zona, la casa y por casualidad encontramos una persona vamos a explicar un poco el uso de la MP40 cuando estamos a corta distancia pudieron ver que el boton de disparar lo mantuve presionado esto se usa cuando estamos a corta distancia pudieron ver que ya llevamos una kill vamos a ir en busca de mas personas para enseñarles un poco mas el uso de esta arma si quieren que les enseñe a usar mas armas pues dejenme en los comentarios que arma quieren para el siguiente video en este momento había encontrado una persona y como pudieron ver la mate de una manera muy sencilla con unos headshots que de hecho ya voy a traer este video de como dar headshots asi que si nos vemos en este canal y te esta gustando este video te recomiendo suscribirte para que sigamos trayendo este tipo de contenido por casualidad encontramos a otra victima asi que pueden ver que lo que hice fue mantener presionado el boton de disparo para que las balas salieran automaticamente esto solo se aplica cuando estamos a corta distancia y otra tecnica que use fue la de brincar para que al estar brincando y al estar disparando automaticamente metiéramos un headshot en estos momentos estaba looteando lo que es la casa y pueden ver que encontramos una victima mas todo nuestro campo estaba a nuestro favor asi que decidí esperar a la victima pueden ver que yo salí y lo primero que hice fue sacar la mp40 y pueden ver que el combate fue a corta distancia asi que con unos tiros automáticos pueden ver que matamos a la victima de hecho encontramos a una victima mas seleccione la m4 y empece a dispararle a ver a ver a ver antes de continuar con este video si te esta gustando y estas aprendiendo algo nuevo pues te recomiendo que te suscribas y que me apoyes con un like para que lleguemos a los 2000 suscriptores y otra cosa que les quiero decir es pedirles una disculpa porque la semana pasada no subi ningun video estuve de vacaciones bueno me tome unas vacaciones de no subir videos pero bueno ya regresamos con mas videos al canal y ahora si sin mas que decir continuemos con lo que son los clips en estos momentos estaba en busca de mas personas pero como pueden ver me salio una victima por casualidad la verdad no tenia muy claro de donde me disparaba asi que me puse mi resguarde en esta roca y vi que la victima estaba enfrente de mi asi que tome un poco de posicion un poco de zona y pueden ver que esta kill estuvo muy sencilla en estos momentos había encontrado una persona mas me di cuenta que estaba enfrente de mi y lo primero que hice fue resguardarme en el arbol para guardar posicion y encontrar un buen lugar para dispararle pueden ver que estaba enfrente y lo primero que se me ocurrio y lo primero que hice fue hacer el tipico bug del defecto de dar headshots y pueden ver que al final lo matamos fue entre comillas una kill sencilla y esta kill es una de las mejores una de las que mas me gusto en este video pueden ver que le metimos 3 headshots y lo unico que hice para meter esos headshots fue brincar y estar disparando eso es lo unico que hice fue la verdad muy sencillo en este momento no sabia donde estaba tenia en conciencia que estaba al lado de mi pero realmente no sabia donde pueden ver que casi me mata pero al final lo matamos de una manera entre comillas sencilla para matar a corta distancia como dije es mantener presionado el boton de disparo como sabemos la mp40 es una arma automática asi que se nos van a facilitar las kills pueden ver en estos momentos la camara lenta de como es que lo matamos y un tip que les doy es que cada vez que vayan a disparar con esta arma brinquen para que para que por casualidad o por cualquier cosa del destino metamos headshots en este momento estaba en busca de este eyedrop pero no me había dado cuenta de que había una persona en la casa se estaba asomando por la ventana realmente no sabia donde estaba hasta que me percaté que me estaban disparando pueden ver que estuve a punto de morir lo unico que me salvó fue que estuve brincando en este momento vamos a poner la repetición pueden ver que el tenia claramente la posicion todo su campo estaba a su favor porque el se podia cubrir y de hecho yo no estaba yo no tenia un campo a mi favor lo unico que me salvó fue ese headshot que le dimos en este momento quedaban muy pocas personas asi que decidí meterme y lutear al compañero que matamos habia encontrado una victima mas pueden ver que encontramos la grosa lo matamos de una manera muy sencilla y pueden ver que las dos personas que sobraban estaban en auto asi que si yo salia lo mas probable es que me atropellaran y pues que ahi quedara pueden ver que le metimos un headshot pero no fue suficiente para matarlo estaba en busca de ellos la verdad no sabia donde estaban porque creo que ya se habían alejado en ese momento me daba un poco de miedo salir porque como dije estaban en autos asi que si yo no me percataba del audio o yo no me percataba de ellos lo mas probable es que me atropellaran en este momento estaba escuchando a una victima a una persona asi que por eso me resguardé en la casa pueden ver que por casualidad solo quedaba uno de hecho en este momento estaba un poco nervioso asi que no sabia que hacer sali el me dio y se detuvo en este momento aqui les voy a dar un spoiler aqui mori pero vean porque mori realmente en este momento estaba muy nervioso asi que lo primero que se me vino a la mente fue acercarme a el pero yo no sabia que tenia una spaz o una escopeta asi que este fue el error que tuve acercarme demasiado a el y no guardar mi posicion asi que espero que les haya gustado este video y si fue asi apoyenme con un like y suscribanse tambien quiero decirles otra cosa es que me sigan en mi instagram que ya vamos para los 6000 seguidores y ahora si sin mas que decir recuerden comentar aca abajo en los comentarios que video quieren para el siguiente ahora si nos vemos en la proxima chau 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 Chau.